Soy Selena Casas y esto es Radio Acciones para Basic Session. Recapacitamos que esto no es normal, simplemente no nos va tan mal. Tú me miraste, no puedes ocultar que ese brillo pueda deslumbrar. Nunca quise preguntar, pero te quemabas, sé que te abrazabas con la paz. Sabes abarcar, alterar la sal, fruncir las velas, prender el cielo con un despertar. Al desesperar no supe que habría que parar, que habría que arrancar las líneas continuas del azar. Y sin duda, entre viento, sol y pluma, entre gestos, labios, dunas, entre esta opacidad. De tus detalles y tu cuerpo hecho estanque, tu esternón y el ser amante de ser tu aterrizar. Sabes abarcar, alterar la sal, fruncir las velas, prender el cielo con un despertar. Al desesperar no supe que habría que parar, que habría que arrancar las líneas continuas del azar. Sabes abarcar, alterar la sal, fruncir las velas, prender el cielo con un despertar. Sabes abarcar, alterar la sal, fruncir las velas, prender el cielo con un despertar. Sabes abarcar, alterar la sal.